A estas alturas, creo que ya gran parte de la audiencia debe estar bien familiarizada con algo llamado RUGUADALGAT, o sea, los pioneros del mañana. Mi colega, el perrito con suéter, alias el mexican López, alias un doctor no debería ser tan sensual. Tiene un video bastante amplio y bien documentado de todo este tema, el cual recomendaría ver para comprender bien la situación. Pero para el caso, aquí va un resumen a lo campechano. Los pioneros del mañana fue un programa infantil palestino transmitido inicialmente entre 2007 y 2009, con subsecuentes ediciones en años posteriores, las cuales alcanzarían algunos años extra. El asunto con este show es que atendía a una problemática que en estos tiempos se ha vuelto bastante conocida a nivel mundial, el conflicto entre Palestina e Israel. Y siendo un poco más específicos, Los pioneros del mañana, era una producción que si bien iba inicialmente enfocada en hablar de cosas típicas de programas infantiles como enseñar a los niños a obedecer a sus padres, una buena alimentación, valores cívicos y demás. De repente, pues, hacía algo un poco más chistosón, como inculcar valores fundamentalistas islámicos a favor de la causa palestina. Y a grandes rasgos, pues, enseñar que los israelitas son enemigos que se deben odiar y erradicar de la faz de la tierra porque el mundo debe regirse bajo los preceptos islámicos. Llegando incluso en ocasiones a referir cosas como el uso de armas, cuestiones bélicas, sentir aversión por la influencia estadounidense, promover el antisemitismo, y todo esto desde la hermosa presentación de un ratón muy parecido a Mickey Mouse, el cual odiaba con toda su alma a Televisa y tenía como 700 videos hablando de la rosa de Guadalupe. ¿Qué? Sé que hay mucha gente allá afuera que tiene sus propias ideas con respecto al conflicto de Israel y Palestina, así que creo imperativo aclarar que lo que hablaremos en los próximos minutos no tomará ninguna postura política, y solo será hablar de un material audiovisual que podría ser de interés. Esto es así porque en este canal, pues, igual, a mí me vale un tanto riata aquel asunto, la verdad. Ahora bien, como digo, Los Pioneros del Mañana se convirtió en uno de los materiales más llamativos en el terreno de la Lost Media, por ser auténticamente un pedazo muy peculiar en cuanto a registros televisivos, siendo una muestra evidente de la utilización del entretenimiento en favor de la promoción de ideas nocivas, llegando incluso a casos extremos. Pero resulta curioso saber que este no fue el único programa de su tipo, sino que de hecho, hubo otro el cual, en cierto modo, era su competencia directa, y paradójicamente, aunque se tiene mucho más registro de este, en contexto se sabe muy poco, y es algo que merece la pena darse a conocer. Byte Build, creo que así es el nombre, o por su nombre traducido, House of Houses, o Casa de Casas, fue un programa palestino, el cual existió prácticamente a la par de Pioneros del Mañana, iniciando sus transmisiones en el año 2008, y, tentativamente, al menos hasta donde se ha podido investigar, finalizando hasta el año 2020. Con un total de 7 temporadas y 195 episodios de una hora de duración, House of Houses, sería, en esencia, lo mismo que el programa que todos conocemos, pero con puntuales diferencias que, sin duda, deben aclararse. Mientras, los Pioneros del Mañana, fue acusado de ser producido por Hamas, organización paramilitar de corte yihadista, es decir, de la estereotípica imagen del árabe dispuesto a hacerse volar en pedacitos para cumplir su manda divina, sobre todo en cuanto a la lucha contra cosas contrarias al Islam se refiere, Por su parte, House of Houses, era producido por la organización Fatah, o FAD, la cual es muchísimo más antigua que Hamas, existente desde 1957. La organización es un componente principal en los intentos de la liberación de Palestina, siendo el principal partido político palestino secular. Para no enrollarnos, pecando como siempre de tratar las cosas de forma simplista, pudo decirse que la principal diferencia de Fatah con respecto a Hamas, es que si bien en sus inicios, si se condujeron por la vía de la lucha armada, eventualmente adoptaron una postura más mesurada, intentando la ruta diplomática. Fatah reconoce la existencia del Estado de Israel, aunque insiste en el deseo de que se cumplan las resoluciones internacionales de que las tropas de Israel abandonen los territorios ocupados durante la Guerra de los Seis Días de 1967. Vamos, para que entendamos todos, mientras Hamas no duda en usar la violencia, Fatah prefiere el diálogo. Esto, por supuesto, ha traído conflictos entre ambas facciones que han provocado incluso enfrentamientos lamentables. A criterio de Hamas, Fatah es un agente corrupto y traidor de la causa palestina, mientras que a criterio de Fatah, Hamas ha caído en la barbarie sin sentido. Unos consideran que el diálogo no es más que ceder ante el capricho occidental, mientras que los otros piensan que las agresiones solo dificultan el progreso de los acuerdos. En verdad, creo que podremos quedarnos viendo un buen rato todo este pedo de las diferencias que tienen ambos grupos para tener una visión más sensata del conflicto, pero nosotros venimos a ver programas feos. En fin, regresando a House of Houses, este programa era presentado por Wala Batat, una reconocida periodista, investigadora, cantante y conductora de televisión palestina, la cual... De hecho, tiene una canción que es como un cover diagonal adaptación de la canción esa de La Casa de Papel, Bella Xiao. Wala Batat fungiría como conductora principal de House of Houses, mostrándose siempre cercana y amistosa con los niños. Ahora, mucha de la información que he presentado hasta este punto es por cortesía del usuario de Reddit, BobPTV, quien hizo un post en el subreddit de Lost Media y me dio su permiso para hablar del asunto. La cosa con esto es que encontrar información fuera de su aporte es un poco complicado. Y si bien encontré algunas cosas interesantes que iremos viendo más adelante, procederemos a echarle un ojo a en la medida de lo posible a algunas de las sorpresivamente bastantes grabaciones y resubidas del programa que se pueden encontrar en internet. En el canal de YouTube, Palestine TV, se encuentran varios episodios completos de House of Houses. Ah, miren, si se dice Byte, Yot, y también hay en Dailymotion. En este sentido, pues, como que no viene siendo tan Lost Media el asunto, así que vamos a echarle un vistazo al azar a esta emisión que, convenientemente, tiene subtítulos al español. Este es el programa del 28 de noviembre del 2014 y pertenece a la temporada 4. Y pues, tenemos a estos monigotes bailando, y por bailando me refiero a dando brincos. Luego tenemos esta animación de un pajarito y... No, sí. Apenas llevamos un minuto y es evidente que este programa tiene más presupuesto que los piénelos del mañana. ¡Ah, hija de fruta! Bájenle el volumen del micrófono. Ok, hay un foro de televisión en condiciones. Un bob esponja al fondo. Porque un programa árabe no está completo sin lustrarse los huevos con los derechos de autor. Y marionetas muy bien hechas. Oigan, ¿en serio que este programa sí que tiene más presupuesto que la basura del Mickey Mouse chafa? No creo que haga falta decir que no soy un conocedor del idioma y me estoy apoyando de los subtítulos generados automáticamente por YouTube. Pero viéndolo poco a poco, mientras trato de aprenderme los nombres de quienes aparecen, solo entendiendo que este monigote de aquí se llama Zahid, Zahid, si bien se insiste demasiado en exaltar lo maravilloso que es Jerusalén y ser palestino, de verdad se nota una diferencia con respecto a los pioneros del mañana. De hecho, Walabatat dice abiertamente que el territorio está abierto tanto a cristianos como judíos, y se limita a hablar de la ocupación como un mero problema. Al menos hasta que este morrillo habla del enemigo sionista. Pero pues esto no es como que tan exponencialmente malo, creo. De hecho, luego el niño canta una canción sobre el amor y la gracia de Dios. Tras otra respectiva tanda de decir lo muy bonito que es ser palestino, se pasa a una tanda de noticias. Y por noticias me refiero a esta marioneta diciendo cosas random, como que hay una demostración o exhibición de burros. Y que hay una manifestación de los mismos. No, pues sí, ¿no? Luego de esto tenemos otra tanda de decir lo bueno que es ser palestino y vivir en palestina, y dicen palestina como 600 mil veces y lo bueno que es vivir aquí. ¡Ya entendí, carajo! ¡Ya entendí! Y pues sigue así el resto del programa. Se recitan algunos poemas, se habla de que los niños deben seguir sus sueños y que con el poder de Dios todo les será concedido, y aunque se insiste también en la liberación de Palestina, esto se toma más como un anhelo del cual, mientras tanto, se engrandece la identidad de haber nacido ahí. Y poco más tiene para ofrecer esta emisión. Estuve revisando un buen rato el resto de programas subidos en el canal de Palestine TV, pero creo que ningún otro tiene subtítulos. Sin embargo, viendo al menos como 20 emisiones distintas, de entre los años 2014 hasta 2019, no parece cambiar mucho la dinámica. Este debe ser uno de los programas más aburridos en la historia de la televisión internacional. No obstante, pude encontrar tres fragmentos muy pequeños traducidos por el canal Palwatch, perteneciente al Palestinian Media Watch, un instituto israelí, el cual se habría creado para evaluar los mensajes que los medios palestinos ofrecen y determinar si estos son pacifistas o por el contrario, incitan al conflicto. Y aquí, debo remarcar de nuevo que el conflicto de estos dos países, a nivel personal, me importa tanto como un partido de fútbol de la octava división de la India. Pero me parece chistoso que exista un organismo dedicado a decir si las cosas de un país con el que está en conflicto son buenas o malas. En este sentido, los tres clips que pude encontrar a bote pronto, traducidos por Palwatch, son algo... peculiares. Para empezar, parece que la traducción correcta del título del show es La Mejor Casa. Ok, error mío. Pero en el primer clip señalado, se denuncia como Wala Batlat, se refiere a cierta agrupación musical como oriundas de un territorio que fue ocupado por Israel desde 1948, en donde todavía hay palestinos y desafortunadamente están bajo el control de Israel, pero seguirán defendiendo sus tierras. Estas son las palabras de Batlat. El segundo clip que rescata Palwatch es uno de una canción del show donde se habla de lo bonito que es Palestina, por si no quedaba lo suficientemente claro, y donde se denuncia como Israel se apropió del territorio en 1948 y destruyeron todo a su paso. Esto Palwatch lo considera un ejemplo claro de la campaña de odio de la autoridad palestina a Israel. El tercer clip, pues, igual se resalta un fragmento donde una de las marionetas habla de lo que le fue quitado a Palestina en 1948. Y pues, eso. A ver, hay cosas que sube el canal de Palwatch, las cuales son objetivamente malas por parte de lo que se puede ver en los medios palestinos, como esta caricatura donde se motiva a acabar con judíos, otro que celebra ataques suicidas, y bueno, incluso una niña jugando con un cuchillo. O sea, eso está mal y no se puede discutir. Pero quizá porque el buen Farfur dejó la vara muy alta con su dramatismo histriónico telenovelero, sus palabras de buscar y destruir, acompañadas de su mensaje de llenar de plomo a los infieles, que cuando comparas eso con horas y horas completas de decir lo maravilloso que es ser palestino y que hay pobres de nosotros que nos quitaron nuestra tierra, pues como que eso último no suena tan culé. Me llama la atención como el post de Reddit menciona que probablemente habrían cancelado House of Houses o The Best House por su propaganda antisemita. Y bien, puede que entre la falta de traducciones en condiciones realmente me esté perdiendo de algo, pero a juzgar por lo poco que se ve, pues creo que el programa solo se acata a la idea de enfatizar que sí está pasando algo malo, pero sin motivar a más. Entonces, tengo mis dudas sobre si es válido que los satanicen tanto. Insisto, por tercera vez, porque luego llega cada baboso en la audiencia, el asunto de Palestina e Israel no me podría interesar menos, y objetivamente pienso cosas malas de ambos bandos, lamentándome claro por la gente. Solo digo que comparado a Farfur y sus aterradoras amenazas, lo de este programa es más como un bolero romántico. Es ñoño, aburrido, tendencioso sí, pero pues no tan nocivo, creo. Revisando en la página de Facebook del programa, encontré algo así como un post donde se celebra el que unas niñas lleven la playera de una mártir, la cual es una periodista importante que falleció tras ser baleada durante una redada por parte de las fuerzas de defensa de Israel, y creo que fue lo más cabrón que me pareció. No sé, insisto, quizá me faltó ver otras 10 horas de programas para verlo claramente amenazante, siento que sí que debe haber algo mal aquí, pero no lo encontré. Si ustedes gustan hacerlo, pues en la descripción les dejaré un link para que puedan echarle un ojo. Ya les dije por millonésima vez lo bonito que es ser palestino. Pinche, programa es más repetitivo que comedia de chespirito. Antes de terminar, le doy las gracias a quienes dejaron sus super gracias en el video anterior, los cuales son Adri Sakura, Caricatura Fea, Shabo95, Zero, Kriketune Antonio y Vanessa17. Si quieres aparecer al final del próximo video, simplemente deja una propina palchesco. Muchas gracias por ver, espero que te haya gustado. Nos vemos en el siguiente para escuchar miles de millones de veces la palabra palestina y saber que palestina es muy bonita. Mi nombre es Yoshimitsu, sayonara. ¡Suscríbete al canal!